Hemos sido previsible, hemos planificado y hemos trabajado permanentemente todo el gabinete, reuniéndonos dos veces por semana y analizando punto por punto qué es lo que teníamos que hacer, qué es lo que no teníamos que hacer, qué es lo que teníamos que suspender y no poder llevarlo adelante, qué podíamos seguir llevándolo adelante, o sea, ir cuidando el dinero y haciendo lo más importante y lo más necesario, y ciertamente hay municipios que han pagado en dos veces y otros municipios han pedido adelanto de coparticipación para poder pagar los sueldos, nosotros ninguna de las dos cosas hemos hecho. ¿Y a la gente le dice algo en relación también con los índices de cobrabilidad? ¿Cómo se comportó? No, bien, los índices, algunos puntos han bajado, pero indudablemente hay que interpretarlo porque la actividad ha disminuido, pero no han caído estrepitosamente bajo ningún punto de vista. Si tenías un 73% de cobranza, hoy estás en un 70% de cobranza, así que la gente con las tasas municipales se ha comportado bien, posiblemente porque ve que toda la plata que entra al municipio la estamos volcando en obra, necesitaríamos mucho más porque también hay que decirlo, nosotros tenemos una destrucción muy importante, hay alrededor de 830 cuadras de pavimento que llevan más de 30 o 40 años de construcción y las cuadras de pavimento duran 25, cuando se hayan hecho bien, hay muchas que se han hecho con base mal en otras épocas, entonces hoy con tanta lluvia, ustedes ven que es un gran pozo, pero yo estoy muy tranquilo por el trabajo y el año que viene nosotros vamos a estar tratando de pavimentar y de repavimentar 120 cuadras. Intendente, se habló de un año difícil y se espera que el 2019 también lo sea, con respecto a lo que es el pedido por parte del transporte de pasajeros de un aumento en el boleto y lo que se dice que desde Nación y desde provincia se van a bajar los subsidios, ¿han evaluado este tema ustedes como va a impactar aquí en nuestro municipio? Bueno, no solamente lo hemos evaluado, sino que el miércoles tuvimos una reunión con los legisladores y todos los intendentes radicales pidiendo que lo lleven a comisión ahora cuando se trata del presupuesto de la provincia y encontremos un término medio porque para Tandil lo que es el subsidio de los colectivos es 80 millones de pesos en efectivo y 40 millones de pesos en gasoil. Nosotros no estamos en condiciones de poner ese dinero en presupuesto. Bueno, lo van a estudiar, lo van a debatir y esperemos que se llegue a una ayuda o a un acuerdo. Creo que se va a llegar. Lo que sí es cierto es que son pocas las ciudades que tienen colectivos, entonces no hay tanta fuerza, pero bueno, vamos a seguir trabajando. Falta un mes y medio para terminar el año, si bien está haciendo como una especie de balanza, racón, todo lo que se ha hecho. ¿Cómo va a ser este mes y medio que queda? ¿Cómo estima que va a ser? Esperemos bien, esperemos que haya tranquilidad, que bueno, las cosas se vayan calmando, el dólar se ha calmado un poco, no se va a calmar el hecho de mucha compra, pero creo que podemos tener un mes un poco más tranquilo, interpreto que el gobierno nacional está dando el bono y ha permitido abrir las paritarias. Por supuesto, tampoco va a ser fácil, pero tenemos que sacarnos el miedo de que vaya a ser algún diciembre como hemos vivido antes, porque si no, no tenemos posibilidades de avanzar y nosotros tenemos que pensar en el futuro y creemos que la gente que no la está pasando bien, bueno, sea ayudada por el municipio, por la provincia y la nación, y bueno, y tengamos un poco de tolerancia para ver cómo se encamina. Este año que ha habido una devaluación ciertamente muy, muy importante, casi no vista en el país. ¿Es el año más difícil, Intendente, que le toca caminar como Intendente de estos 15 años? Mirá, yo te diría que todos los años son importantes y yo tengo un muy buen equipo, por eso son más inquietos, pero yo estoy muy tranquilo, cada secretario está muy bien, cada secretario es muy responsable, trabaja, no tiene sábado, no tiene domingo, no son fáciles los momentos, pero cuando vos tenés un buen equipo, estás seguro que vas a llegar al 31 de diciembre pudiendo pagar el aguinaldo, como nosotros ya lo tenemos pensado, o sea, con toda franqueza, yo estoy tranquilo.